Aquí está la caldera, ¿vale? Entonces, pues aquí, ¿qué riesgo es la caldera? Es mejor que al gas, que estaba aquí a la izquierda, ¿vale? Entonces ya eliminas el riesgo porque ya no entras. Ya viene, ya viene. Tres miembros de una misma familia, un hombre de 52 años, una mujer de 49 años y una joven de 19 años. Los tres, con inhalación leve de humo, han sido atendidos y trasladados en soporte vital básico al hospital de la localidad de aquí de Elena. Al subir, se ha comprobado que el incendio estaba localizado en la terraza de la cocina y la propia cocina y simultáneamente se ha procedido a extinguir, a confinar el fuego en la cocina y a confinar también a ocho personas en la azotea que se podían ver afectadas por el humo que ascendía por el hueco de escalera. Recordad que en este tipo de casos es muy importante cerrar las puertas para evitar la propagación del humo por el hueco de escalera, ascensor, etc. Gracias.